Para ganar las elecciones el presidente Trump va a tener que ganar a Pensilvania y otro estado más como por ejemplo Georgia. En el caso de Pensilvania esto va a determinar la Corte Suprema. En el caso de Georgia depende de los recuentos. Ya van tres grupos de boletas que se han identificado que no fueron contadas originalmente y que van primariamente a favor del presidente Trump. Con esto no podemos decir quién va a ganar las elecciones. Lo que sí podemos decir es que apostar en contra del presidente suele ser un mal negocio. Esperemos a ver qué es lo que sucede. Pero algo sí queda claro. Cuando terminemos este proceso las próximas elecciones van a estar mucho más limpias y mucho más justas. Ese es mi punto de vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!